Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al blog jurídico de Panorama Náutico. Hoy vamos a hablar sobre una cosa que nos preocupa a todos los armadores y que son las garantías cuando nos realizan una reparación a nuestro barco. Hasta la aprobación de la Ley de Nación Marítima en el año 2014 no existía ninguna norma que regulara la garantía a la cual podemos nosotros reclamar en el caso de que no sea una reparación mal hecha. Con esta ley, unas, algún cierto tipo de reparaciones entiendo yo que tienen una garantía, que es lo que explicaremos ahora. Esta ley, que ya hemos hablado bastante de ella, regula muchos aspectos de la actividad náutica y entre ellos lo que es el contrato de construcción naval. Y en el contrato de construcción naval dice que el constructor, salvo que se pacte otra cosa, tiene obligaciones de garantizar por defectos la construcción del barco durante un periodo de un año. Y esta garantía de un año se aplica también a las reparaciones cuando, como dice la ley, esto se justifica debido a la importancia de la reparación. Es decir, es un concepto también de indeterminado porque dice que una reparación, diríamos, el que la realiza está obligado a garantizarla por un periodo de un año siempre y cuando esto se justifique por la importancia de esa reparación. Ahora, ¿cuáles son las reparaciones que en sí son importantes? O sea, que es algo que nosotros, como no habla la ley de que es importante, tenemos que intentar buscar por otra rama del ordenamiento, jurisprudencia o decisiones, qué es lo que considera importante en una reparación de un barco. Creo yo, y creemos, y también lo he consultado y lo hemos discutido con diferentes ingenieros y técnicos, que una reparación puede considerarse importante cuando encaja dentro de alguno de los criterios que se establecen en el reglamento de impresión de buque, es un decreto del año 2000, en el cual se establecen diferentes intervenciones que hay que hacer en los barcos. Y se entiende que una reparación es importante cuando, de alguna forma, afecta, diríamos, al intervenirse la seguridad, tanto del buque como la seguridad marítima. O cuando se producen cambios importantes en el barco, como puede ser, por ejemplo, la eslora, la manga, un cambio de motor, que podría ser también un cambio de jarsia, que entendemos que se traería de reparaciones importantes. Entonces, es decir, en ese caso, entiendo yo que estarían sujetas a la garantía de un año, que os explicaba antes, que se establece para el contrato de condición y también para las reparaciones de importancia vital, como sería en este caso. En caso de que no se incluyeran dentro de lo que son este tipo de reparaciones de importancia, la otra norma a la que podemos acudir para ver, para determinar qué garantía nos pueden dar, que es decir, una pequeña reparación que en el barco, existe desde el año 1986, un Real Decreto que regula las garantías que tienen que dar los talleres mecánicos. Y lo que dice esta norma es que una reparación, cuando se realiza a un privado, es decir, cuando un barco, sería este caso de la lista séptima, o en aquel caso un coche privado, es una garantía por un periodo de tres meses. Y cuando se trata de un vehículo industrial, entender que esta norma que estoy hablando se refiere nada más que a automóviles, cuando es una garantía industrial, un coche industrial o un vehículo industrial, esta garantía se establece para 15 días. Si intentamos, diríamos, aplicar esta norma a lo que es la náutica, diríamos que para un barco privado, la garantía sería de tres meses, es decir, la reparación, y en caso contrario, cuando es un barco de la lista séptima, es un barco comercial, la garantía sería durante un periodo de 15 días. Esta norma podría ser aplicable, aunque he decidido también que he visto alguna jurisprudencia menor, es decir, una sentencia de un tribunal de instancia que dice que no, que esta es una norma específica para vehículos y que no se aplica a embarcaciones. Pero, en cualquier caso, yo entiendo que podríamos intentar nosotros utilizarla, ¿no?, para, diríamos, establecer durante qué periodo alguien que nos repara el barco está obligado a hacerlo. Otro caso sería cuando lo que hacen es instalarnos un equipo nuevo a bordo, que en esta circunstancia lo que se aplicaría sería el texto refundido de la Ley de Protección de Consumido de Usuario, y si somos un usuario tendríamos una garantía de ese nuevo equipo por un periodo de dos años, algo que ya hemos hablado cuando tocamos también en la garantía de la compra-venta del barco, es decir, equipo nuevo, dos años de garantía. En cualquier caso, cuando tenemos un problema con el, al nos reparan el barco, y tenemos un problema con la reparación, lo que deberíamos hacer es lo siguiente, es mi recomendación, lo primero que hay que hacer es inmediatamente comunicárselo al taller que nos ha reparo, es decir, me ha pasado esto, ¿no?, darle, diríamos, la oportunidad que, evidentemente, antes de buscar un convicto judicial, lo ideal sería que el propio que nos lo reparó reciera la reparación, decirle, oye, ha pasado esto, ven a verlo, intenta re-repararlo. Si pasado un plazo provincial de tiempo, la persona, es decir, el taller o la persona que ha realizado reparación, no responde, ahí lo que tenemos que hacer es intentar buscar un presupuesto de un técnico del sector que repare lo ya reparado y también aconsejable de que un perito lo vea y haga un informe respecto a lo que está pasando y a qué se debe este fallo, ¿no? Eso sería lo importante. Y a partir de ahí, si vemos que no existe una respuesta por parte de la persona obligada a reparar, es que es cuando ya podíamos reparar nosotros, evidentemente, porque si no queremos que haya reparado, e intentar, en su caso, si no se puede hacer otra cosa, ir a un procedimiento judicial o a un arbitraje. El caso que os recuerdo de uno de hace tiempo, ¿no?, que era un taller de reparación, repara un barco, pero resulta que con esas reparaciones que hace no subsana el problema, porque tiene un motor-motor que el barco no funcionaba y, bueno, a pesar de que hizo muchas intervenciones, no lograba llegar, digamos, al objetivo que era reparar el barco, que el barco funcionaba, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando haces una reparación, esto se entiende que es un contrato de obra, entonces existe una obligación de resultado, es decir, que si el motor no funciona, hombre, se entiende que cuando tú intervienes el motor tiene que salir funcionando, o sea, si el motor sigue sin funcionar, pues, bueno, no ha reparado nada. Bueno, en este caso que os contaba, resulta que al final, como no había manera de que el barco funcionaba, se recabó, diríamos, la asistencia de otro taller, que otro taller lo reparó, y la verdad que lo hizo muy bien y el barco funcionaba. ¿Y qué pasó? El que había intervenido antes reclamó el pago de lo que se le debía, ¿no? Y, finalmente, bueno, era un tema difícil, ¿no?, porque realmente se había trabajado en el barco y se había suministrado, inclusive, elementos, baterías y cosas, ¿no?, que, bueno, que esto había tenido un costo para el taller, diríamos, que había intervenido primero. Pero, bueno, al final, y por suerte para el armador, mala suerte para el primer taller, dijeron que, como el contrato anterior no se había cumplido, es decir, que no se había logrado el objetivo que era reparar el barco, no le correspondía cobrar las facturas, tanto por el trabajo realizado como por los elementos, es decir, aparatos que había puesto a bordo. Y, nada, nos vemos en la próxima, ¿vale? Venga, hasta luego, chao.